Con lo que podamos complacerles, como no con mucho gusto, pero asustamos Vamos a complacerles el corrido de Chalito, pues Listo, más o menos lo simple, practicó para que les guste los corridos que están por ahí cristiando ¡Ánimo! Música Y al poco tiempo doraste juguete La capital no dormía, cantaba el plebe desierto Y no chanate traía, y arco fue el elemento Tan igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre, saltado en una hielta Cuando lo traes en la sangre, cual es la opción que te queda Darle hasta que tope, sea lo que Dios quiera La guerra dio sin frecuencia, es parte de mis días Me atuvió a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir, no redució la vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, correspondiente La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño